Bueno, si están mirando este video allá en Guatemala, primeramente quiero decirles que les quiero bastante, les extraño mucho. Tuve los mejores dos años en Guatemala, y me encantó todo. La gente, el país, la cultura, y todos los amigos que pude tener allá. La verdad, yo extraño bastante. Espero regresar pronto, pero quiero decirles a todos que conocí allá, que sigan adelante. Están en la verdad. Esto es el Evangelio verdadero de Jesucristo, lo sé. Ya no soy misionero, ya no tengo la placa aquí, pero todavía tengo el mismo testimonio que yo tenía en la misión, de que esa es la verdad. Y yo también estoy siguiendo adelante. Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos ama. No importa dónde están ahorita en la vida, cómo están, siempre podemos cambiar y mejorarnos y arrepentirnos. Recuerden que el arrepentimiento no es, es un cambio de corazón. Es dejar las cosas malas y hacer las cosas buenas. Es mirar para adelante. Y sé que si seguimos adelante, si hacemos todas esas cosas, si procuramos ser como Jesucristo siempre, algún día vamos a poder vivir con nuestro Padre Celestial. Y esto es la meta, ¿verdad? Hay muchas distracciones en la vida, hay muchas cosas del mundo que nos distraen, ¿verdad? Pero si tenemos la mira puesta en el Evangelio, vamos a poder superar cualquier desafío que venga. Y vamos a poder algún día vivir con nuestras familias y con Jesucristo y con Dios para siempre. Tendremos la vida eterna y eso es lo que todos nosotros queremos. Aún si no lo sabemos, eso es lo que queremos todos. Pues, sigan adelante, por favor. Eso es lo que quiero decirles. Y les amo mucho, los amo. Y espero verles pronto otra vez. Nunca, nunca me voy a olvidar de Guatemala y de mi familia que está allá. En mi corazón soy chapín y ustedes ya lo saben. Pero comparto todo esto sinceramente con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.